Hola señorita linda baby, esta noche esta sexy Mami no puedo fingir, mañana serás conmigo Lo sé baby, amor ven aquí, te quiero conmigo Amor ven aquí, te quiero conmigo Necesito tu besito Necesito tu besito Necesito tu besito No quiero más bailar mi amor, quiero tu cariño Sé que tú no quieres dormir sola, es una locura Yo sueño de ti my baby Amor ven aquí, te quiero conmigo Amor ven aquí, te quiero conmigo Necesito tu besito 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 Amor, acércate, te quiero conmigo Amor ven aquí, te quiero conmigo Necesito tu besito Amor ven aquí, te quiero conmigo Necesito tu besito Amor ven aquí, te quiero conmigo Necesito tu besito Amor ven aquí, te quiero conmigo Te quiero conmigo Necesito tu besito Tu cuerpo Tu boca Baby, quiero besarte, baby Ven aquí